TUSPAN Amigas y amigos de TUSPAN, muy buenas noches. Me encuentro en la Barra Norte, donde están dando inicio los trabajos de la iluminación que TUSPAN habrá de tener. Como pueden ver ustedes, es un alumbrado que me tiene muy contento. Aquí en TUSPAN habremos de instalar 6355 luminarias. Así mismo, se habrán de cambiar 1.243 postes metálicos de 9 metros de las estructuras que están dañadas en este momento. También me es grato informarles que se van a instalar 4.119 brazos metálicos de 1.5 metros. Es una inversión que es arriba de los 50 millones de pesos. Quiero expresar mi sincero agradecimiento desde aquí, que estamos dando inicio en estos trabajos importantes, a nuestra Secretaria de Energía, a Rocío Nale. Rocío, desde TUSPAN, muchas gracias con todo nuestro agradecimiento y con todo nuestro reconocimiento. Esta es una acción, un compromiso que hice y que hoy le estamos cumpliendo al pueblo de TUSPAN. TUSPAN tendrá que ser iluminado. Esto, como lo saben todas y todos, fue producto del abandono de muchos años en el alumbrado público de nuestro querido municipio. Producto de convenios y contratos leoninos que le hicieron tanto daño a TUSPAN. Estas son las acciones que se logran cuando trabajamos de manera coordinada a los tres niveles de gobierno. Cuando se trabaja con honestidad, cuando se trabaja cuidando las finanzas y cuidando que los trabajos se hagan con calidad. Por eso me es grato informarles que habré de estar supervisando todos los días las áreas que se vayan cambiando luminarias. También me es grato informarles que habremos de llevar a cabo un mantenimiento a las luminarias, a las estructuras de luminarias ya existentes. Pero TUSPAN habrá de ser iluminado. Estamos trabajando. Estamos cumpliéndole al pueblo de TUSPAN. Me da muchísimo gusto. Me da mucho gusto. Estoy muy feliz de poder informarles estas acciones. Les pido que estemos muy atentos en sus calles, en sus colonias, porque también vamos a trabajar atacando varios frentes para que los trabajos se realicen a la mayor rapidez. TUSPAN tiene que quedar bien iluminado. Amigas y amigos, muchísimas gracias y reafirmo el compromiso de seguir trabajando en beneficio de nuestro querido municipio de TUSPAN. Vamos a seguir transformando TUSPAN. Buenas noches a todas, buenas noches a todos.